o trastorno déficit de atención con hiperhidratividad es algo que es muy diagnóstico en este país con niños que tal vez parece que no ponen atención, no pueden estar silencios por mucho tiempo y por esas razones les dan medicamentos y eso vamos a hablar poquito después. Algo aquí voy a seguir con la lista con los problemas que se presentan a los niños y niñas con estos problemas de trastorno de respiración de sueño. La incontinencia nocturna o inurisis es más bien dicho en básicos términos es orinando la cama y es algo que a veces los niños sufren y es por una relacionado al respirar y no puede respirar bien y respiran por la boca y no duermen bien. Otras cosas que se presentan son dificultad en la escuela, respirando por la boca, ronquidos, dormir inquieto, crecimiento retrasado, pesadillas, asma, alergias crónicas, depresión, ojeras, eso quiere decir como cuando no duermen bien se ven negro abajo los ojos, es una señal que tal vez no están durmiendo bien los niños. Las adenoidas y amígdalas inflamadas es una causa principal de los niños que causa que no duerman bien y no pueden respirar bien, eso es muy importante checar eso. Compartimiento agresivo, a veces los niños cuando no están durmiendo bien no pueden concentrarse y por esa razón empiezan a actuar de una manera agresiva. Somnolencia en el día, eso quiere decir que les da sueño durante el día por no dormir bien en la noche. Alergias frecuentemente, si el niño está sufriendo de alergias, eso es algo también que se pone mucha atención sobre estos problemas. Despertar de noche frecuentemente, eso es algo también que debe llamar la atención de los padres, si el niño está o la niña se levanta mucho de noche, ¿por qué están haciendo eso? Y como ya lo dijo Alejandra en la introducción, aproximadamente nueve de diez niños sufren de uno o más de estos síntomas. Entonces, investigaciones durante los últimos veinte años han vinculado estas condiciones desde la raíz. ¿Qué es la raíz? ¿Qué es lo que está causando esto? Bueno, trastorno respiratorio de sueño. En inglés le llamamos sleep disorder breathing. Es un problema que se está manifestando mucho en este país y deberíamos chequear esto más serio. ¿Qué opciones tienen los padres para ayudar a los niños, a sus niños? Esta es una lista de las, de las, bueno, esta es una lista de resulta, de opciones que tienen los padres para poder ayudar a sus niños. So, las primeras drogas psicotrópicas, antinfetaminas, eso es lo que le dan a los niños o niñas cuando tienen el trastorno por déficit de atención. Y otras drogas de prescripción que les dan son tranquilizantes. Pueden hacer pruebas psicátricas, consejería, terapia, estudios de dormir, pruebas de alergias, educación especial, tutoria, ayuda para dormir y cirugía. Se refiere a la cirugía, perdón, se refiere a la cirugía sobre las amígdalas y las adenoidas cuando están inflamadas. So, ¿qué tienen estos tratamientos convencionales en común? Solamente afectan los síntomas y no las causas principales. Solamente cubren el problema, pero no lo resuelven. A veces requieren drogas con efectos malos a la salud. Pueden ser costosos, dolorosos, consumadores de tiempo e en efectivos. Nuestro sistema de salud simplemente no tiene soluciones para esta crisis. ¿Cómo puede ayudar la odontología? Odontólogos tienen sabiduría y herramienta necesaria para impactar el crecimiento del sistema respiratorio de los niños y así aumentar el consumo de oxígeno. Odontología ahora es más que caris y dientes rectos. Es sobre un futuro saludable para cada niño. Y aquí nos preguntamos viendo estas fotos de estos niños. ¿Soy un niño saludable? Entonces, lo que quiero enseñar con estas fotos es que estos niños, su rostro expresan que no están durmiendo bien, no están saludables. Las ojeras se ven abajo de sus ojos de no dormir bien. El niño está con su boca abierta y tal vez respirando por su boca, que no es como deberíamos respirar, sino por la nariz. Estas son simplemente señales para que vean sus niños y si tienen estos síntomas. Aquí están otras fotos de otras niñas que vemos el rostro por un lado. Entonces, la pregunta también, ¿soy una niña saludable? Aquí vemos la mandíbula. No sé si ven aquí la flechita. Su mandíbula. Su mandíbula está hacia atrás y también en esta niña. Eso no es algo que debería ser así, porque la mandíbula estando hacia atrás trae la lengua y eso prohíbe las vías respiratorias que funcionen normal. So, aquí vamos a ver, perdón. Déjame regresar aquí, perdón. So, ¿qué es la causa del trastorno de sueño? So, respiración vocal permite que la mandíbula y la lengua se desplacen posteriormente, causando una reducción en las vías respiratorias. Hábitos como chupar el dedo y postura normal de la lengua y tragar. Causas construcciones de arco superior y paladar alto, desmuyendo la respiración nasal. En otras palabras, si los niños tienen unos arcos maxilas pequeños, eso causa que no respiren bien por su nariz. Disminuyen el sueño REM, que afecta la función cerebral, sistema endocrinio y sistema inmune. Esto causa múltiples conductas sociales y síntomas de salud del cuerpo. Aquí esto, lo que les quiero demostrar con esto es el crecimiento cráneo facial normal de los niños de la edad de 2 años hasta la edad de 17 años. Entonces, lo que vemos aquí a la edad de 2 años, 55% de la cara es desarrollada, el crecimiento. A los 4 años hay una diferencia entre masculino y femenino. A los 4 años, 73% del masculino está formado su cara. La femenina, 67%. A los 12 años, 89% de los niños están sus caras formadas y 94% de las niñas. Ya a la edad de 17 años, 99% de los niños y niñas casi están iguales. Entonces, lo importante de este mensaje es de que tenemos que tratar de intervenir a los niños cuando están menos de edad para tener más resultados, mejores. Todavía se puede tratar un niño de 12, 13, 15 años, pero tenemos menos tiempo para poder crecer la cráneo facial para ayudar a las vías respiratorias. El crecimiento y desarrollo de la cara y mandíbula normal es hacia adelante y abajo. Así que, ¿por qué muchos de los niños de hoy no experimentan el crecimiento y desarrollo normal? Esa es una pregunta. ¿Por qué está sucediendo esto? 400 años atrás, aquí tenemos una maxila y mandíbula y vemos que todos los dientes tienen lugar donde salir, hasta las muelas cordiales o muelas de juicio, como las llaman. Lo interesante es que hoy muchas de las personas, los niños especialmente, tienen la mandíbula y maxila muy pequeña, que no hay lugar para todos los dientes. Entonces, ¿por qué sucedió eso? Un doctor Corruzzini estudió la población investigando qué fue la causa de esto. Lo interesante es que descubrió él que cuando se introdució la industrialización, alimentos procesados, la erupción de los dientes, perdieron la influencia crítica de la presión masticatoria. Y es cuando vemos la maloclusión, que quiere decir interpretado, donde salen los dientes no rectos y sin menos lugar. Dietas blandas, alimentos procesados, aumentó, subdesarrollado de mandíbula superior y inferior, incremento rápido de maloclusión. El estudio continúa, como la cultura occidental y dietas blandas son introducidas en estas poblaciones, encontró cambios dramáticos en el índice de maloclusión. La primera generación, 50% de las personas tuvieron un cambio de maloclusión por la dieta procesada y blanda. La segunda generación, ya hubo un 70% de cambio. Y lo interesante, a la tercera generación, 85% de cambio en maloclusión. Eso es muy interesante. Entonces, aquí tenemos una foto de un niño. Y sabemos que en este país hay muchas comidas blandas, venden en paquetes, que se le dan a los niños. Usando prolongado el chupón más de seis meses, usando prolongado el viborón más de allá de seis a ocho meses, causa problemas con la oclusión. Aquí está una foto de un niño que vemos si los resultados de usar un chupón y prolongado uso de viborón y resultante de chupando el dedo. Entonces, se quedan los espacios abiertos y los dientes no pueden salir donde deberían. Pero lo importante de esto, no solamente los dientes donde están, pero este es un problema de respiración. Aquí vemos un niño perfecto, como deberían salir los dientes. A un niño, cuando tiene los dientes de leche que le llaman, son 20. 10 arriba, 10 abajo. Y aquí vemos que todo está recto y hay espacios para que salgan los dientes adultos. Aquí tengo un ejemplo, un modelo, si lo ven. También se puede ver donde los dientes adultos salen por abajo de los dientes primarios. Y eso es algo, si notan la mandíbula del tamaño que debería estar, va a haber problemas con amontonar los dientes y causar problemas de respiración por la lengua donde se posiciona. Aquí vemos un diagramo de las vías respiratorias y las diferentes partes. El doctor Gimeno en Stanford, en California, él hizo un estudio y el estudio dijo que nuestros resultados exigieron que expansión del arco dental mejora el trastorno respiratorio de sueño en pacientes con constricción maxilar superior y inferior y puede ser un tratamiento válido. En otras palabras, expandiendo los arcos dentales ayuda a respirar a la persona mejor. Entonces es muy importante entender eso. A las 10 años de edad, las vías respiratorias, una comparación, las vías respiratorias normales contra las vías respiratorias restringidas. Y aquí se ve una vía respiratoria restringida versus una vía respiratoria normal. El tamaño es diferente. Aquí vemos un rostro del crecimiento normal y un crecimiento subdesarrollado. Y vemos la mandíbula que está en el normal aquí lineado, casi con la frente no se ve aquí. Y aquí se ve la mandíbula hacia atrás, que causa problemas con las vías respiratorias. ¿Qué aspecto tienen las vías respiratorias de su hijo? En otras palabras, esta foto es para una comparación si su niño tendrá una vía respiratoria de un tamaño de un pepote de café o una vanguera. Aquí está un video que demuestra respiración por la boca durante el sueño causa constricción de las vías respiratorias. El video está en inglés, pero lo voy a traducir. Lo que quiero que pongan enfoque la atención es que este niño duerme con su boca abierta y casi se está ahogando. Y es triste porque muchos niños así duermen y no crecen bien, no pueden poner atención en la escuela y muchos problemas más. So lo que va a hacer su mamá va a intervenir, poner su dedo en su boca y estirarle la mandíbula hacia frente para que su vía respiratoria se abre y empiece a respirar mejor. Entonces lo voy a poner aquí para que lo vean. Ahora está deteniendo. Eso está deteniendo. Está deteniendo. Está deteniendo. Está intentando tomar el aire. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está holdiendo. Está holdiendo. Ahora está바로, Date yնade. Ahí está. Ahí está. Me Hijo. Autordario. Entraelamente. there he goes so this has been 3 minutes and 15 seconds and you can see how many episodes he's had of not getting calm breaths in now watch what happens when I take his jaw and I just bring it forward if I can let's see if I can that opens the airway just bring his airway forward that was into the quiet breathing that was yeah we had to do his airway just blowing his jaw forward lo que se ve diferente cuando estaba el niño esforzado a respirar su cara se le veía trabajando duro los músculos ahora se ve más relajado su rostro just by you know quietly screaming you don't hear him anymore and all I did is gently bring his jaw forward muy bien so este video es triste verlo pero como les dije muchos de nuestros niños sufren de estos problemas y lo bueno que el sistema Healthy Start puede ayudar con aparatos orales que ayudan así mover la mandíbula hacia frente en vez de usar el dedo como su la mamá so aquí tenemos un círculo de bueno que vemos es un ciclo que se hace y sigue dando vueltas y son problemas que causan perdón déjame ver aquí mover esto de un lado entonces arcos mandíbula arcos y mandíbulas dentales subdesarrollados el alimento con viborón prolongado y el uso de chupón esto son una lista de cosas que causa los arcos de no crecer o tal pequeños y los dientes no rectos so causas mala posición de la lengua y de ilusión anormal dieta blanda alimentos procesados hábitos orales deficientes chupando el dedo labios empuje de lengua entonces se sigue a las vías respiratorias comprometidas la respiración respiración por la boca roncar adenoides inflamadas amígdalas posición baja de lengua empuja de la lengua arco dentales subdesarrollados conducen a los dientes amontonados y torcidos sobre mordida occidental mordida abierta y mordida cruzada entonces el trastorno respiratorio del sueño son problemas que vemos síntomas sueño de no reparador despertarse trastorno déficit de atención incontenencia nocturna ineurysis alergias crónicas pesadillas somnolencia durante el día agresividad desafío enojo dificultades en la escuela lo que puede hacer un dentista sobre la epidemia de trastorno respiratorio del sueño en niños corregirlo aquí está como Healthy Start que fue introducido casi 50 años hacia atrás es aprobado por el FDA en Estados Unidos ya son de más de 3 millones y medio de casos en todo el mundo que han tratado niños hay los patents que le llaman internacionales en 500 y más en Estados Unidos que tienen sobre este producto ¿qué puede ser Healthy Start? es la pregunta ampliar los arcos dentales en otras palabras hacer los arcos más anchos para poder respirar mejor establecer la respiración nasal desalentar eliminar la respiración vocal respiración nasal preparada el aire para una óptima asimilación por los pulmones entonces ¿qué hace para respirar por la nariz? filtra caliente humecta el aire entrena la lengua fortalece condiciona reposiciona la lengua hacia arriba promover la correcta dilución y el habla elimina los malos hábitos empuje de lengua dilución al revés elimina la mordida abierta lo que puede hacer healthy start avanza la mandíbula para corregir overjet esa palabra es en inglés no sabía cómo traducirla pero overjet simplemente estamos hablando de los dientes de arriba y de abajo cuando hay un espacio entonces más el espacio la mandíbula está más para atrás que la vía respiratoria está más encogida y no es bueno incrementa las vías respiratorias eso hace crecer la vía respiratoria tratando de mover los maxil y la mandíbula para enfrente puede corregir la mayoría de los síntomas causados por la privación del sueño fomenta el crecimiento facial y corporal adecuado corrige diagnosis ortodóntica mayoría a una clase una ideal overbite y overjet son palabras términos dentales que la palabra overjet ya le expliqué el overbite se trata de los dientes sobre arriba que están los de arriba por abajo más deberían de estar intercospidación adecuada de la dentición todos los 28 dientes estarán en su lugar antes de la edad de 12 años reduce o elimina futuras recaídas reducir la posibilidad para el tratamiento de ortodoncia más adelante lo que quiere decir aquí si tratamos los niños podemos crecerles el cráneo facial la cara para avanzar las vías respiratorias para que respiren mejor duerman mejor crezcan bien y con eso tal vez los dientes van a salir rectos donde deberían por el espacio que tienen y no hay necesidad tal vez en el futuro de tener frenos tradicionales aquí tenemos fotos de un niño que se llama Michael y la comparación es de 9 años a los 14 años si se fija en su rostro a los 9 años su mandíbula está hacia atrás aquí está su frente y si pones una línea recta aquí su mandíbula está atrás tratando con Healthy Start su mandíbula creció aquí está la frente y su mandíbula está en casi parejas creciendo la vía respiratoria las vías respiratorias de Michael aquí está un radio X que le llaman un CEF lateral CEF y aquí se ve la vía respiratoria antes del tratamiento se ve más pequeño y aquí después de tratamiento a los 14 se ve mucho más grande mucho más oxígeno agra que viene a los pulmones aquí se ven los dientes de Michael a los 14 años comparado cuando empezó y lo importante que no hubo ningún soporte o alambre en otras palabras no hubo tratamiento de ortodoncia tradicional con brackets y alambres ahora Michael está más saludable que es lo importante los dientes bonitos bien sí pero lo importante que esté saludable que funcione bien duerma bien crezca bien y sea un éxito en su vida aquí vemos fotos a los 12 meses usando Healthy Start vemos los dientes empalmados menos espacio pero con el sistema Healthy Start crece la maxila y la mandíbula dándole lugar a la lengua para que pueda respirar mejor sueño sueño respiración desordenada y TDA TDAH que es trastorno déficit de atención la pregunta es ¿qué es la conexión? la doctora Bonnick estudió esta relación en 11,000 niños por 6 años hizo un estudio para ver qué es la relación entre el trastorno de sueño y el problema de TDA y en el año 2012 publicó en la revista de Pidriata aquí en Estados Unidos los resultados la doctora Bonnick respiración desordenada del sueño y la relación con TDA principales resultados del estudio trastornos de la respiración al dormir incrementa el riesgo de trastorno déficit de atención y de habilidad por el menos el 50% lo importante de este estudio es de que la relación es 50% de los niños que tenían la diagnosis mejor reconocida en inglés en este país por ADD ADHD era relacionado con el trastorno de sueño eso es importante porque muchas veces no es diagnostocado de esa manera el sueño respiración desordenada y a mojar la cama que es la relación aquí aquí tenemos reducción de oxígeno probablemente interfiere con REM es el sueño más profundo que afecta los síntomas neurológicos y hormonales que probablemente interfiere con el control de la vejiga so si su niño o su niña está mojando la cama o un narices de noche es importante checar si posible es un problema de sueño que tal vez es healthy start estudios de casos estos son estudios casos del doctor Bergeson entonces aquí tenemos una niña de 5 años y a los 7 años enseña la dentadura a los 5 años este le llamamos el overjet lo tiene muy significante grande si se fijan aquí a los 12 años con el sistema así debería estar perfecta la oclusión de los dientes todo muy bonito recto con espacio y lo importante es que las vías respiratorias están mejor y la niña puede crecer a una adulta sin tener problemas de dormir o de sueño aquí tenemos otro niño de 12 años a los 14 años en 2 años vemos el cambio de los dientes aquí no tiene espacio y aquí se le hace el espacio para los dientes pero lo importante también aquí es las vías respiratorias que healthy start ayuda a enfocar a crecer para que el niño esté más saludable aquí está otro caso de 8 años a los 14 si se fijan todos los casos los dientes no hay espacio la mandíbula está pequeña y al usar el sistema como están creciendo los niños los dientes salen donde deberían estar con espacio y la vía respiratoria funciona de mejor calidad so healthy start cambia vidas esto es importante porque muchos niños están ya mejor más saludables tienen una resolución de estos problemas más que drogas porque intervenimos y podemos ser los niños más saludables este es un video que pueden ustedes ver en el YouTube Finding Connor Deegan es una historia de una mamá con su niño que sufrió mucho tratando de buscar soluciones yendo con muchos médicos para ver que había soluciones está en inglés está un poquito difícil traducirlo si quieren su tiempo pueden verlo no lo voy a bueno lo voy a poner aquí para que lo vean y ahorita les explico lo voy a lo voy a pausa porquito para traducirles aquí su hijo era un niño que nunca fue fácil y esto perdón ah tenía un ruido perdón este la mamá estaba diciendo aquí que su niño nunca fue un niño que bueno tenía muchos problemas de salud y quería saber qué era lo que estaba sucediendo y déjame dejar el video que se desarrolla y ahorita les explico mejor y y No, 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 no. 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 No, no.